Jean-Michel Bertelot, La construcción de la sociología. Capítulo 1. En las fuentes de un conocimiento incierto. La sociología moderna se inició a fines del siglo XIX. En ese momento adoptó un conjunto de características teóricas, metodológicas e institucionales que le confirieron el estatus de disciplina científica y la distinguieron desde el punto de vista de los derechos, aunque no siempre desde el de los hechos, de la filosofía social o de los ensayos literarios. Sin embargo, la adquisición de este estatus fue resultado de un lento trabajo histórico que lo esencial se produjo a lo largo del siglo. Por supuesto que los grandes pensadores de la filosofía de la Ilustración, Coffes, Locke, Montesquieu, Rousseau, no tiraron la reflexión sociológica que estaban haciendo, pero quizás la sociología moderna haya echado raíces todavía más en los rasgos nuevos de la cultura que se basó al final del siglo XVIII. Los inicios del siglo XIX estuvieron marcados por el peso de las dos revoluciones con las que el siglo terminó, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, hechos de índole y de nivel diferentes cuyo punto en común reside quizás en el sentimiento de ruptura que generan, la constitución de las nuevas cuencas industriales, el cambio de las relaciones entre ciudades y campos, el surgimiento de un proletariado que vivía asinado en los barros urbanos, crearon problemas nuevos. Ya no se trataba de situaciones que el pensamiento tradicional pudiera inscribir en el orden natural de las cosas, sino de problemas sociales en el sentido moderno del término. El asinamiento, la promiscuidad, la delincuencia, la prostitución, el alcoholismo, la mortandad precoz estaba ligado a una organización social determinada, y por esa misma razón requería una intervención nueva de la sociedad sobre ella misma. Pero estos efectos del desarrollo industrial a los que el siglo XX nos dejó de cuestionar, pueden parecer también un resultado de la revolución francesa y de la destrucción de las estructuras y de los poderes que garantizaban el equilibrio social tradicional. El sentimiento de ruptura generado se manifestó en el pensamiento del siglo XIX a través de oposiciones conceptuales dicotómicas que operaron en diversos niveles de variación sobre la temática del antiguo y de lo nuevo, y que para algunos constituyeron el núcleo de las ideas elementales que caracterizaron a la sociología moderna. Más aún, posiblemente este sentimiento generó una nueva preocupación respecto del conocimiento. Es fácil decir, a problemas nuevos, métodos nuevos. Y sin embargo, al siglo XIX vio nacer la investigación social. Esta se alejó de la memoria de viajes que podían practicar las metas preclaras de los siglos precedentes. Tendió a sustituir el detalle pintoresco o la digreción filosófica por la descripción minuciosa y la descripción detallada. Hablar de la sociedad dejó de ser solamente una cuestión de ideas. Pero como lo han hecho, no basta para darle sentido. La preocupación por el conocimiento que manifestó la investigación social fue mucho más ambiguo cuanto más múltiples fueron sus vínculos con el poder. ¿Qué puede ser entonces una ciencia de lo social? No debe ser del mismo tipo que las ciencias naturales, pero ¿es posible conformarse con describir lo real cuando éste adopta la cara repulsiva del desamparo humano? La sociedad es hija de la historia y los hombres son sus actores. ¿Querer pensarla no es querer aprender el sentido de lo que se pone en juego en su devenir? El pensamiento social del siglo XIX abordó indirectamente estas preguntas que constituirán una de las dimensiones epistemológicas fundamentales de la sociología moderna. A través de los balbuceos de un conocimiento torpe para asociar las ideas con los hechos, a menudo a punto de caer en la denuncia y la lucha, o de quedar satisfecho con construcciones más retóricas que teóricas, se trabajó durante todo el siglo el campo en el que se estableció la sociología. 1. Integración social y datos estadísticos. 1. El siglo XIX experimentó la integración progresiva a tiendas, pero irreprimible, de un poderoso aparato de observación de lo social, que el siglo XX no hizo más que racionalizar y sistematizar. Por primera vez probablemente se operó una convergencia inédita y fecunda entre intereses estatales de control social, preocupaciones humanistas y sanitaristas de ayuda a las poblaciones más desheredadas, y una preocupación científica de aplicación de los hechos humanos de los métodos matemáticos probados en las ciencias naturales. Sin embargo, no hubo nada sistemático en este encuentro, sino más bien la impresión de un hervidero y de una abundancia extraordinarios que movilizaban a múltiples actores, así como las administraciones públicas, que progresivamente pasan de la encuesta puntual al censo sistemático, apelan a sus funcionarios, las instituciones académicas, las oficinas asistenciales y las diversas iniciativas privadas que están a la cabeza de las investigaciones, se apoyan esencialmente en todos los que están en una posición de observación privilegiada a raíz de su situación. Médicos, curas, magistrados, maestros. A falta de un corpus especializado de observadores sociales como el que instituyó el siglo XX, se recurrió a estos intermediarios. Chaptal movilizó a los sacerdotes para la encuesta de 1800 y no dudó en darle la siguiente consigna. No duden en dirigirse a los hombres malusios de su departamento, aquellos que por su posición pueden ver con mayor facilidad y que por sus vínculos con la patria, están más dispuestos a comunicar el resultado de sus observaciones. John Sinclair fue el primer indiscutible de este movimiento. Entre 1791 y 1799, publicó los 20 volúmenes de su análisis of the Statical Account of Scotland. Agrónomo apasionado por la reforma, había decidido enviar a todos los pastores de las 160 parroquias de Escocia, cuestionando con 160 preguntas sobre el estado geológico, geográfico, histórico y demográfico de su circunscripción. Este envío inauguró una larga correspondencia de más de 20.000 cartas. Villermé, que para su encuesta sobre el estado de los obreros de las fábricas textiles no dudó en cubrir toda Francia, subrayó paralelamente el papel decisivo de estos intermediarios. En todas partes, magistrados, médicos, fabricantes, simples obreros, están dispuestos a asegundarme. Con su ayuda pude ver todo, oír todo, conocer todo, medir una información según sus deseos. Más allá de esta diversidad de actores a los que se pidió ayuda y de los complicados riesgos de dispersión y de distorsión de la información obtenida, comenzaron a funcionar verdaderas instituciones con el objetivo de recaudar información. Lográn descenso de población a parenación en el siglo XVIII, especialmente en los países escandinavos, que en este tema mostraron un avance notable. Solo a comienzos del siglo XIX se intituyeron los primeros procedimientos de recolección y de publicación periódicas. Primero se las arreglaban con los datos demográficos globales, casamiento, nacimiento, deceso, pero luego se pasó a los diversos sectores de la vida social y gracias a las organizaciones estatales y las estructuras administrativas llegó a la estadística industrial, la estadística agrícola, la estadística criminal, la estadística escolar, etc. Al lado o al margen de estos emprendimientos oficiales, se desarrollaron sociedades académicas de Nueva Junio que asociaron a emprendedores, sanitaristas, científicos y filántropos. En su mayoría aparecieron a la cercanía de los años 1830, Sociedad Francesa de Estadística Universal en 1829, Sociedad Libre de Estadística en 1830, Sociedad Estadística de Londres en 1833, Sociedad Estadística de Manchester en 1833, publicaban regularmente sus encuestas e informes que luego la prensa comentaba. 2. En muchos aspectos, esta época estuvo marcada por una fe científica en las virtudes de la medición que dieron impulso al desarrollo de los métodos estadísticos y a los primeros logros de su aplicación a los hechos humanos. Alexandre Parent du Châtelet escribió la siguiente. En la época actual, un espíritu juicioso puede quedar satisfecho con estas expresiones, mucho, con frecuencia, a veces, muy frecuentemente, etc., con las que nos contentamos hasta ahora. Cualquier excepción de este tipo no puede tener valor sin las cifras, que son las únicas que permiten la comparación. Este es el método que hace avanzar a la ciencia y que le ofrece a la administración el medio para caminar con confianza de perfeccionamiento en perfeccionamiento. Es posible entonces decir que a través de la investigación social entendida en el sentido amplio que le daba al siglo XIX, se elaboraron las primeras formas de un conocimiento propiamente sociológico. Como señala Kent, muchas encuestas empíricas producidas durante este periodo iban más allá de la simple sociografía descriptiva. Desde muy temprano se iniciaron técnicas de recolección de información, cuestionarios, guías de mantenimiento y de análisis estadísticos de los datos, cálculos de medias y de porcentajes, tabulaciones cruzadas, que anticiparon muy claramente los métodos de la sociología empírica del siglo XX. Mucho más aún, al lado del enfoque cuantitativo de los fenómenos, una corriente de desesperación social privilegió el estudio cualitativo basado en la observación in situ. Esto dio lugar a descripciones con frecuencia agudas como la de los sobredos textiles de Munchaus, a los que había visitado Villermen. Entre ellos hay una multitud de mujeres pálidas, delgadas, que caminan descalzas por el barro y que, como no tienen paraguas, cuando llueve, llevan sobre la cabeza el delantal o la falda del lado del revés para taparse la cara y el cuello. Y una cantidad aún mayor de niños, no menos pálidos ni menos macilentos, cubiertos de andrajos grasientos por el aceite de las máquinas que les cayó encima mientras trabajaban. Que esta corriente se haya asociado a la precedente, como sucedió con Villermen, o que se haya separado claramente de aquella, en ambos casos lo que se logró fue un refuerzo de la idea de que se estaban constituyendo los primeros frutos de un conocimiento científico de lo social. Esta alcanzó su forma más acabada con la sobra del francés Frédéric Le Play y del inglés Charles Baud, pero simultáneamente se marcaron la debilidad de un conocimiento demasiado ignorante de las condiciones epistemológicas de construcción de un saber científico. 3. El caso de Frédéric Le Play en 1806-1882 es sin lugar a dudas el más ejemplar. Este estudiante de la Escuela Politécnica e Ingeniero en Minas, cuya carrera profesional se desarrolló por completo dentro de esa escuela, en la que ocupó diferentes funciones sucesivas, fue simultáneamente el inventor de un método sistemático de recolección de datos sociales, un consejero al que Napoleón III escuchaba, un dignatario del Segundo Imperio y el fundador de un movimiento de estudio y de reforma de la Sociedad de Economía Social que a través de diversas peripecias se perpetuó hasta nuestros días. El programa más importante, Los Sobreros Europeos, de 1855, presenta 36 monografías de familias obreras realizadas en toda Europa. Inauguró un movimiento de investigación que por medio de la Sociedad de Economía Social llegó a publicar entre 1857 y 1912 13 tomos de monografía titulada Los Sobreros de los Dos Mundos. El método que perfeccionó Le Play puede conocerse de dos maneras diferentes, a partir de las monografías publicadas y del modo de construcción que implican o a partir de la presentación que hizo el autor a fuera de su vida en 1879, el método social. Las monografías se caracterizan por poseer un plan sistemático y unificado de recolección y de exposición de los datos. Cuenta de 13 párrafos reunidos en cuatro grandes partes. 1. Definición del lugar, de la organización del austral y de la familia. 2. Medio de existencia de la familia. 3. Modo de existencia de la familia. 4. Historia de la familia. Este plan era intocable. Según el caso, podría ser completado con anexos. Por ejemplo, en los obreros de los dos mundos, el estudio sobre el carpintero parecino está acompañado por notas sobre los talleres, sobre la huelga de 1845, sobre las obras de construcción, etc. El que se realizó sobre la lencería de Lille, con informaciones sobre la condición obrera de Lille, la influencia de Bélgica, el uso de las bebidas, etc. Las informaciones que aparecen bajo cada rúbrica son tan detalladas y precisas como era posible que fueran, y dan cuenta de la historia de los diversos miembros de la familia, de los comportamientos religiosos, sanitarios, alimentarios, de las creencias y de los diversos compromisos. Le prestan mucha atención a la economía doméstica y la estimación en cifras de la totalidad de los bienes, propiedades inmobiliarias, dinero, material profesional, muebles, utensilios, ropa. Cada pieza tiene un valor acordado y cada categoría de bienes da lugar a un subtotal particular. Por ejemplo, el obrero carpintero parecino posee 1.870 francos de muebles y de ropa, repartidos en 868,70 francos de muebles, 194,20 francos de ropa blanca, 69,65 francos de utensilios y 737,45 francos de ropa. Estos incluyen para toda la familia ropa de trabajo y de salir, así como los adornos de las mujeres, joyas, un par de aros enmaltados en oro, 5,50 francos, un brocho de oro con piedras encontradas en la calle, 1,50 francos, un reloj de plata y una cadena de oro comprada con el dinero recibido como valencia de la hermana, 210 francos. Total, 217 francos. En cestas sociales, un método como este asegura el procedimiento de codificación. La información recogida y clasificada a partir de una categorización previa. Esta constituye el punto de partida de comparación arreglada que en la sociología posterior abrieron el camino para el análisis multivariado. Un factor particular es tomado como objeto de estudio, por ejemplo, la proporción de carne en la alimentación cotidiana. El procesamiento intentará confrontar su variación con la de otros datos recolectados, nivel de ingresos, oficios, creencias, etc. Pero la ley no se compromete de ningún modo con esta dirección. Los datos cuantificados que acumulan son medidas inmediatas aun cuando sean reconstruidas, edades, tamaños, superficies, precios. De ningún modo se trata de lo que el método posterior va a designar con el término indicador. De hecho, su preocupación por la codificación y la cuantificación está al servicio de una concepción precientífica e ideológica de la sociedad. Al respecto, la lectura del método social es especialmente iluminadora. Allí Le Play se dedica a la historia y al resumen de un tipo de método cuyo eje central es el deseo de remediar los males de la época. Viene a ser en 1827 en el momento en que dejaba la escuela politécnica los sufrimientos sociales que hoy tomaron un carácter tan peligroso y como mis condiscípulos más eminentes, lo primero que hice fue pensar en cómo remediarlos. En lugar de buscar la solución a un nuevo sistema convencido de que los hombres siempre quisieron huir del sufrimiento, Le Play eligió observar los hechos. Esto lo llevó a un descubrimiento valioso. Para curar los sufrimientos sociales, no hay nada que inventar. Por todas partes la felicidad consiste en la satisfacción de dos necesidades principales que están impuestas por la naturaleza del hombre. Su importancia fue señalada en todas las razas importantes. La primera es la práctica de la ley moral vinculada a la creencia de que esta ley emanada de Dios es el complemento de la creación material del hombre. La segunda es disfrutar del pan cotidiano. En las razas prósperas estas necesidades están aseguradas por la constitución esencial, por los dos elementos fundamentales y permanentes, en el decálogo eterno de la autoridad paterna y por cinco elementos variables los ritos de la religión, la organización de la soberanía y la transforma de la propiedad de la tierra. Estas convicciones parecen haberse forjado poco a poco en Le Pley. Su múltiples viajes y especialmente su confrontación con las sociedades patriarcales de la Rusia meridional en 1837 le dieron cabida. Constituyen el núcleo de las ideas que Le Pley iba a defender hacedradamente desde 1850 y que constituyeron su programa de reforma social. Su interés reside en que están íntimamente unidas a una concepción positivista de los hechos especialmente influida por las ciencias naturales y que dirigen el protocolo de su recolección y de su utilización. De este modo el de Le Pley y la preocupación especialmente nueva de llevar a cabo monografías comparativas de familias que pertenecían a contextos culturales muy diferentes al rigor de las órdenes que se impartían a las encuestadoras de campo y a su actividad de las categorías consideradas apuntaban esencialmente en un último análisis a constituir un repertorio de hechos numerosos entre los cuales la comparación se realizaba espontáneamente y cuyas excursiones se ubicaban naturalmente bajo la evidente autoridad de una doctrina. Este tipo de vínculo entre una acumulación de datos recolectados y establecidos con una extremada minucia y una conceptualización débil, heterogénea que utilizaba un vocabulario no depurado, ideológico y con frecuencia moralizante es una de las contantes del modo de construcción del conocimiento social durante el siglo XIX. 2. Democracia y socialismo 1. En el siglo XIX las encuestas sociales y los censos estadísticos surgieron de la misma preocupación conocer para actuar los disturbios sociales y políticos provocados por la revolución industrial y el surgimiento de las nuevas capas sociales la urgencia y la violencia de los problemas planteados vinculaban estrechamente el deseo de conocimiento y la voluntad de intervención pero esta última hacía que la balanza se inclinara para el campo de lo político los hechos que salían a la luz servían como argumentos para la elaboración de la ley de protección social o para la condena absoluta del sistema socioeconómico entonces ya no se trataba de acumular informaciones sino de aprender el principio que regía la organización de la sociedad un emprendimiento de este tipo podía tener diferentes vicisitudes la multiplicación de las corrientes socialistas anarquistas y reformistas durante el siglo XIX es el testimonio de este fenómeno sin embargo su interés era totalmente diferente asociar a la humanidad nueva las preocupaciones y el deseo de conocimiento del tiempo a lograr el modelo de la filosofía política y de la filosofía de la historia de este modo se posó otro camino en la construcción de un conocimiento de lo social el acento ya no fue opuesto en la acumulación de datos empíricos y el descubrimiento de regularidades estadísticas sino en la demostración de un principio organizador Tocqueville y Marx a los que comúnmente se opone representan dos ejemplos de este camino 2. Alexis de Tocqueville nos da la clave de su empresa en las dos siguientes frases se precisa en una base de política en un mundo totalmente nuevo la organización y el establecimiento de la democracia entre los cristianos es el gran problema político de nuestro tiempo los norteamericanos no resuelven de ningún modo este problema pero proporcionan enseñanzas útiles a los que quieren resolverlo el núcleo del pensamiento de Tocqueville es el de la marca inerudible de la democracia tanto si esta idea se le impuso durante su primera estadía en los Estados Unidos como lo sugiere la introducción de la democracia en América o se lo concibió mucho antes lo importante es darnos cuenta del lugar que ocupa en su tarea de construcción de conocimiento ahora bien esto es claro la democracia y la igualdad de condiciones que constituye el principio es el que tiene las sociedades modernas en la esencia de las revoluciones pudo establecerse y desarrollarse apaciblemente en los Estados Unidos donde es el hecho generador del que parece descender cada hecho particular estudiar América es por consiguiente estudiar la democracia en acto no para hacer su panegírico como bien señala Tocqueville al final de su introducción sino para discernir claramente sus consecuencias naturales pensar la organización social a partir de la organización política y llevar hasta último un principio único se relaciona con la problemática de Montesquieu por el contrario considerar este principio como la apuesta decisiva del momento histórico actual tomar como campo de estudio no las sociedades antiguas o históricas tienen una sociedad moderna permanecer allí un año desde abril de 1831 hasta morso de 1832 para observar in situ el desarrollo en acto del principio todos estos son rabos de una manera nueva de plantear el conocimiento no obstante esta no es fácilmente identificable Tocqueville no practica la referencia en las fuentes como la impondería la sociología moderna excepto en el caso de los hechos jurídicos o institucionales para los que existen textos a los que puede referirse su discurso es alusivo esto es particularmente claro en el segundo tomo de la democracia en América ahora bien simultáneamente allí se dedica a resolver cuestiones muy precisas por qué los norteamericanos se dedican más a la práctica de las ciencias que a la teoría por qué los escritores y los oradores con frecuencia son ampulosos por qué los Estados Unidos se encuentran tantos ambiciosos y tan pocas grandes ambiciones al hacerlo Tocqueville utiliza espontáneamente un método que podría considerarse un procedimiento si no lo dominara por completo la construcción reflexiva de una lógica de comportamiento por qué los norteamericanos tienen tan poca susceptibilidad en su país y se muestran tan susceptibles en el nuestro el desarrollo de Tocqueville es el siguiente las sociedades aristocráticas formalizan las relaciones entre los individuos a la inversa que en una sociedad democrática en las que las diferencias de rango se diluyen y la etiqueta pierde su importancia las cosas suceden de este modo de los Estados Unidos allí se comprueba una indulgencia y una confianza recíproca de los norteamericanos en sus relaciones las instituciones políticas incitan a los individuos de todas las clases a encontrarse y a cooperar y no se dejan conmover por tonterías me di cuenta muchas veces de que en los Estados Unidos no es fácil hacerle entender a un hombre que su presencia es inoportuna para llegar a esto los caminos no directos nunca son suficientes ahora bien cuando va a Europa ese mismo hombre comienza a tener un trato meticuloso y difícil ¿por qué? simplemente pues estos dos efectos tan diferentes son producidos por la misma causa enfrentando a una sociedad que conserva parcialmente sus jerarquías cuya etiqueta ignora no sabe cómo situarse y teme herir o que lo ofenda porque un siguiente siempre camina como un hombre rodeado de trampas la sociedad no es para él un descanso sino un trabajo serio sopesa todo lo que uno le diga interroga las miradas y analiza cuidadosamente el discurso de los otros por temor a considerar algunas alusiones ocultas que lo vieran el razonamiento de Toqueville consiste por lo tanto en hacer inteligible un comportamiento social a partir del principio de organización del sistema considerado a pesar del uso de la palabra causa y el proyecto de esta parte de demostrar la influencia de la democracia en las costumbres entendidas en sentido amplio el comportamiento no se deja deducir del principio sino que se reconstruye en su lógica interna y ejemplifica por medio de anécdotas típicas más allá de la tesis propiamente sociopolítica de la autor se posa de esta manera un modo de interpretación de lo social que la tradición posterior será el de la sociología comprensiva 3. De lo mismo modo que la referencia epistemológica de Toqueville debe buscarse en primer término a Montesquieu y que le es sin lugar a duda la de Marx el conocimiento de lo social es hijo de una filosofía y de la historia como Toqueville Marx estaba profundamente inserto en su tiempo esto no se enmarca solamente en sus vínculos estrechos con el movimiento obrero naciente y en su compromiso político radical su aporte al conocimiento de lo social sería débil si se resumiera en el enunciado de una doctrina política tampoco esto únicamente marcado por la invención y el desarrollo de una teoría cuyo público y peso político fueron determinantes durante un siglo el aporte esencial de Marx reside en la construcción de un marco y de un método de análisis de lo social sin equivalentes en el siglo XIX este está expresado con rigor en el texto justamente celebre del prefacio a la contribución a la crítica de la economía política en la producción social de su vida los hombres entran en determinadas relaciones necesarias independientes de su voluntad relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política e intelectual en general no es la conciencia del hombre la que determina su ser sino por el contrario es su ser social el que determina su conciencia al llegar a una determinada fase de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes por lo que no es más que la expresión jurídica de esto con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí de forma de desarrollo de las fuerzas productivas estas relaciones se convierten en trabas suyas y se ver así en una época de revolución social en el mismo movimiento conceptual Marx proporciona el principio de lo que se puede denominar una arquitectura y una dinámica de lo social la sociedad está compuesta por tres pisos una infraestructura económica una superestructura jurídica y política y forma de conciencia social entre estos tres pisos la determinación se realiza de abajo hacia arriba el principio de organización de una sociedad dada reside por consiguiente en su organización económica su modo de producción que condiciona el conjunto de la vida social pero este modo de producción es por su parte una estructura dinámica que se hace fuerzas productivas es decir medios de trabajo relaciones de producción es decir relaciones entre los hombres y los medios de trabajo por una parte y entre los hombres entre sí y por otra por lo tanto las fuerzas productivas pueden desarrollarse multiplicarse y complejizarse a medida que se produce el desarrollo económico a la inversa las relaciones de producción tienden a inscribirse en relaciones jurídicas que las fijan tanto más cuanto que son las bases de las relaciones de clases las manufacturas del siglo XVI al reunir en el mismo lugar a muchos obreros racionalizaron el proceso de producción por medio de la producción de una división de tareas que por consiguiente incrementaron muy fuertemente su capacidad productiva pero el desarrollo de esta forma de producción supone la existencia de obreros libres que pudieran emplearse por lo tanto entraba en contradicción con las relaciones feudales que daban al campesino a la tierra y a las legislaciones de las corporaciones que daban al obrero a su oficio esta contradicción constituye el fundamento de la revolución industrial que no es otra cosa sino la sustitución de un modo de producción de una sociedad feudal por un modo de producción y de una sociedad capitalista el núcleo de esta exposición y el de los diferentes análisis concretos de Marx en el nivel en que se realicen está en la noción de contradicción que remita un enfoque dialéctico de los fenómenos esto se analiza no como estructuras fijas o como los efectos de las leyes físicas sino como los momentos de procesos en curso cuya esencia precisó descubrir la historia ya no es un horizonte marco o fin de la actividad humana sino una dimensión constitutiva de lo social y de este modo hace su entrada en el pensamiento sociológico naciente los grandes problemas planteados desde el inicio de los años 1830 se empezaron a ver desde una nueva óptica los hechos que aparecen referidos en las encuestas obreros sobre las carencias de los capos populares encontraron una teoría capaz de dar cuenta de su principio las nuevas relaciones de producción capitalistas exigen una mano de obra abundante y no calificada el desarrollo del mecanismo disminuyó los sombreros de movilización de la capacidad física mujeres y niños pueden tomar el camino de la mina y de las grandes fábricas textiles la miseria obrera no es un accidente ni el efecto temporario de una mutación económica necesaria está inscrita en lo más profundo del funcionamiento capitalista obligado a invertir siempre más en las máquinas y la empresa sólo puede asegurar su beneficio si incrementa paralelamente la probabilidad que extrae del trabajo obrero la tendencia de la clase obrera la prioritarización continua de la pequeña burguesía son contradicciones insuperables que condenan al capitalismo a su ruina y su superación por un nuevo modo de producción en este momento podemos concebir cómo el análisis propiamente económico del capitalismo el estudio sociopolítico de los conflictos de clase que salpicaban en el siglo y el compromiso político dentro del nacimiento de movimientos socialistas pudieron unirse a una teoría única que Marx y Engels llamaron materialismo histórico ¿cuál es su aporte a la construcción de la sociología? la respuesta a esta pregunta es difícil porque el marxismo durante su historia mantuvo un diálogo complejo con las ciencias sociales a las que sobre determinó en su condición de teoría de referencia de los regímenes socialistas objeto de repulsión por sus compromisos ideológicos de fascinación por su poder explicativo y su radicalismo crítico intervieron en el campo de la sociología de manera muy diferente según el peso que le dieron la coyuntura histórica y política debate dentro de la segunda internacional apoyo a la revolución de octubre resistencia al nacismo guerra fría rebelión de los años 60 si bien en este sentido está en el horizonte de la sociología su situación ideológica con frecuencia oculta su aporte específico constatar a punto que el retorno a Marx es uno de los leitmotiv del pensamiento marxista del siglo XX el aporte de Marx a la construcción de la sociología propiamente dicha se hizo por estratos o capas sucesivos las referencias hegelianas y el compromiso socialista dominan en un primer momento solo poco a poco a través de la mediación de las polémicas dentro de o con el pensamiento marxista se impusieron los temas más fecundos para el conocimiento de lo social la concepción arquitectónica de la sociedad y la determinación de la superestructura ideológica y jurídica por la infraestructura económica la constitución de las clases sociales y el papel de sus conflictos en el desarrollo de las sociedades y el enfoque dialéctico como manera de comprender el dinamismo interno de las estructuras o situaciones estudiadas 3. Los primeros frutos de una sociología científica 1. En los movimientos de la investigación social ni tampoco los de la reflexión y el compromiso sociopolítico apuntaban a construir una disciplina científica en estos el conocimiento está subordinado a valores prácticos a lo largo del siglo por el contrario una tercera corriente intentó según modalidades y fortunas diferentes inscribir el conocimiento de lo social en el orden científico 2. Abus Conte es considerado a veces como el padre fundador de la sociología moderna seguramente porque fue el primero en enunciar claramente la necesidad de una sociología científica ahora que el espíritu humano ha sentado las bases de la física celeste la física terrestre la mecánica o química de la física orgánica vegetal o animal te queda por terminar el sistema de las ciencias o de observación al fundar la física social con muchas relaciones capitales se trata de la necesidad más importante y más penetrante de nuestra inteligencia me animo a decir que se trata del primer objetivo de este curso su objetivo especial sin embargo anunciar un objetivo no dice nada acerca de cómo se logra Abus Conte ejerció una influencia considerable en el siglo XIX se recibió la escuela politécnica a los 15 años de donde lo expulsaron por haber encabezado una manifestación contra un profesor secretario de Saint-Simon durante algunos años situó una existencia precaria a pesar de su retorno a la escuela politécnica progresivamente apartado de la escuela a partir de 1852 subsistió gracias a un subsidio que se instauró para cubrir sus necesidades el gran sacerdote de la humanidad vivió la nueva religión escribió un comentador esta apreciación resultaría sorprendente si ignoráramos que la filosofía ciencia y religión se dan de una manera muy especial en la obra de Conte cuyo último escrito importante se titula sistema de la política positiva o tratado de la sociología institutiva de la religión y de la humanidad al sentido de su obra el igual que ocupa en ella la sociología y la célebre ley de los tres estados que Conte consideró como descubrimiento fundamental se anunciaron en 1822 en un opóculo que trazaba un programa que fue seguido cruzadosamente el plan de los trabajos necesarios para reorganizar la sociedad la orientación de la obra es fundamentalmente práctica se trata de reorganizar la sociedad de hacerla salir del estado de crisis en el que se encuentra por esta crisis se ilustra un cambio de cultura en Marx como le indican las primeras oraciones un sistema social que se apaga un nuevo sistema que llega a su completa madurez y que tiende a constituirse esta es la característica fundamental que le asigna a la época actual la marcha general de la civilización frente a esta crisis a la anarquía que invade cada día la sociedad las soluciones antagónicas del retorno a la edad tecnológica y el liberalismo moderno son igualmente perniciosas que no adoptan una dirección orgánica para resolver el problema el destino de la sociedad que llevó a su madurez no de ningún modo evitar para siempre la vieja y mezquina casucha que construyó en su infancia como creen los reyes ni vivir eternamente a la intemperie después de haberse ido como lo creen los pueblos sino por la ayuda de la experiencia adquirida construirse con todos los materiales que acumuló el edificio más apropiado para sus necesidades y placeres esta es la gran y noble empresa reservada para la generación actual pero este gran proyecto necesitaba un método que no fuera el de las reformadoras sociales pretender lograrlo con una nueva constitución o un nuevo plan elaborado en algunos meses era una químera extravagante a la inversa había que conseguirlo como una empresa esencialmente teórica el de que el conocimiento se conjugara con los valores y que se fijara como primer objetivo la organización espiritual de la sociedad en este punto es cuando pueden aparecer las grandes líneas del pensamiento de Comte de esta reforma no deben ocuparse los expertos en leyes sino los científicos los científicos hoy deben elevar la política al rango de la ciencia de la observación página 94 debe basarse en el estado que alcanzó la ciencia positiva en su necesaria evolución en nuestro pensamiento esto sucede del pensamiento teológico y de la metafísica finalmente a través de la integración de una física social debe responder la siguiente pregunta ¿cuál es según la observación el sistema social destinado a establecerse hoy de acuerdo con la marcha de la cultura página 128 la obra de Comte llevó a cabo este programa en dos momentos sucesivos el primero que coincidió con el co-ops de filosofía positiva corresponde a lo que él llamó su elaboración filosófica el segundo que apareció en el sistema de política positiva pertenece a su construcción religiosa de hecho ambos caminos son solidarios e instauran la física social en su centro el objetivo del primero es finalizar el sistema de filosofía positiva constituido por la articulación racional de las disciplinas científicas el del segundo construir a partir de la sociología el núcleo espiritual de una política positiva cuyo nombre será el de la religión de la humanidad ¿cuál fue el resultado para la construcción de la sociología? fueron tres a. la física social encontró su lugar epistémico es decir como disciplina científica el curso de filosofía positiva elabora una clasificación racional de las ciencias a partir de las características de su objeto oponen los fenómenos de los cuerpos brutos a los de los cuerpos organizados y jerarquizan el conocimiento de lo simple y lo complejo la física inorgánica astronomía y física terrestre precede y presupone la física orgánica fisiología y fisiología social la sociología es la última de las ciencias porque es la que tiene un objeto más complejo b. este objeto puede ser considerado según dos dimensiones la estática y la dinámica en la primera parte de la obra Conte pondrá en primer plano a través de la ley de los tres estados la dinámica social en el sistema de política positiva insistirá en la estática social esta, sentada en la noción de orden establece el vínculo con las disciplinas posteriores la biología y fisiología en el vocabulario de Conte mientras se articula estrechamente con la dinámica según un principio general que se define del siguiente modo con propiedad consiste en conseguir siempre el progreso como el desarrollo gradual del orden en sentido inverso representa al orden como manifestado en el progreso volumen 2, página 2 c. la ciencia social concebida de este modo es una ciencia teórica su lugar es la arquitectura de la disciplina le permite adoptar un método deductivo basado en la doble ley del orden inherente a los cuerpos organizados y de la evolución necesaria del mismo modo que del espíritu y de la civilización humana en una palabra de la humanidad por lo tanto no son conocimientos nuevos los que aporta Conte sino una construcción conceptual y teórica de los grandes etapas de la historia de la humanidad si bien por otra parte de la sociología está concebida como una ciencia positiva de hechos y de observaciones esto no contribuye más que a completar un marco previamente determinado 3, por lo tanto en Conte hay un modo determinado de construcción del conocimiento el positivismo implica el rechazo de toda causalidad metafísica y de toda apelación en la esencia de las cosas solamente existen las regularidades observadas en la experiencia y constituidas en leyes pero mientras la ciencia naciente precede atientas inductivamente la ciencia desarrollada puede basarse en leyes ya propagadas o operar deductivamente bastará con que los hechos refuercen las construcciones teóricas este tipo de vínculo entre teoría y empiria es de hecho externo la fecundación recíproca a través de la cual era una disciplina científica el objeto se construyó desde la puesta a prueba reglada de las hipótesis teóricas por medio de datos sistemáticamente constituidos está totalmente ausente aquí pero esta exterioridad recíproca es uno de los rasgos más característicos de la nueva sociología en la segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por un lado por una adhesión no crítica a una concepción general y por otra por una preocupación minuciosa exageradamente detallista y a veces obsesiva por los hechos el punto común está en la analogía con la biología es fácil deslizarse del concepto clasificatorio del cuerpo organizado la metáfora del organismo social y desde ésta la asimilación pura y simple de ambos órdenes también luego relacionar la evolución de las sociedades con la de las especies y luego basar las jerarquías sociales en diferencias biológicas el organicismo la criminología italiana y el movimiento que a fines del siglo se denominó antroposociología constituye un ejemplo de diferente grado de este rumbo este tuvo por cierto razones ideológicas el objetivo de la corriente de la antroposociología era mostrar que lo que en nuestra época se llamó la lucha de clases en el fondo hoy de una manera tan inesperada como indirecta es una lucha de razas digámoslo claramente es la lucha de los fracicéfalos contra los dólicocéfalos Amon historia de una idea de la antroposociología en la revista internacional de sociología pero lo novedoso reside en que este resurgimiento de una concepción racista encuentra el evolucionismo sociológico por una parte y en las técnicas antropométricas por otra instrumentos de legitimación científica en Francia en Italia en España y en Inglaterra se calculaba el índice cefálico de poblaciones diferentes para mostrar una ley de la estratificación social que en cada caso terminaba en una idéntica que requiere de las razas trabajo de medición de comparación de argumentación que parecía tan evidentemente científico que a la ley de sociología le dedicó una sección en sus primeros números la devoción manifiesta por el trabajo científico a la que se dedican los ideólogos de la antroposociología expresa claramente la fragilidad metodológica y epistemológica de la nueva sociología por los mismos defectos se encuentran al servicio de una ideología no sospechosa de racismo en la criminología italiana cuyo desarrollo en esa época fue importante acumulando las mediciones los índices las descripciones analista no lograba más que clasificar esta multiplicidad empírica según las categorías no críticas de un ovolucionismo plano esta fragilidad parece muy ligada a una especie de ceguera crítica en la construcción y el tratamiento del objeto nada más claro que la apelación a una analogía biológica de la que abusan en el último cuarto de siglo autores como Paul de Lillingfield o René Ward esta permite todas las transposiciones mecánicas de un orden al otro y sustituye el rigor científico en el tratamiento de un objeto por la retórica de una metáfora tejida complacientemente sin embargo quizás sea necesario que para que una disciplina se constituya tenga que pasar por este tipo de titubeos pues si bien la analogía biológica permite estafas al servicio de deudosas ideologías también vuelve posible ordenar hechos que como todavía no son rigurosamente científicos no son más que una simple combinación sin lugar a dudas este fue el aporte de Herbert Spencer maestro periodista e ingeniero de ferrocarriles Spencer construyó una obra importante dedicada a la biología a la psicología a la moral a la filosofía y a la sociología se le considera uno de los creadores del evolucionismo que dedicó a la sociología a un tratado en tres volúmenes en el que se encuentra de la manera más clara el modo de razonamiento que permite la analogía biológica en los principios de sociología plantea que la sociedad es un organismo el aumento de tamaño y de volumen la complejización y la diferenciación interna crecientes la división funcional de las tareas caracterizan tanto a los organismos vivos como a las sociedades y permiten establecer una analogía que parece cada vez más estrecha a medida que se plantea esta está en la base de los diferentes desarrollos dedicados al crecimiento social a la estructura social a las funciones sociales y a los diversos aparatos cada vez la comparación plantea una identidad estructural y funcional y la ilustra paralelamente en ambos órdenes así por ejemplo esta formación de un aparato regulador en el que se ve un centro que domina centros subordinados en los organismos individuales y sociales está acompañado por un crecimiento de volumen y de complejidad del centro dominante página 107 en los organismos vivos desarrollo progresivo del sistema nervioso central en los organismos sociales refuerzo del poder central en torno a las personas del jefe en la isla de Sandwich él dice que el rey de Tahití en las islas Samoas cada jefe de restitio tiene un primer ministro según Turner en los Tichuán finalmente Lichtenstein nos dice finalmente Wurzel nos enseña en menos de dos páginas impresas Spencer cita más de 10 hechos culturales como apoyo de la tesis inicial este modo de razonamiento analógico e ilustrativo se puede practicar de diferentes maneras en el caso de Spencer esto permite diferencias de la sociología demasiado abstracta de Comste organizar según una lógica determinada funcional evolucionista una multitud de hechos etnológicos históricos culturales e institucionales con una recopilación como la que hacía la etnología para la misma época tiene una orden razonada que sin embargo sigue manteniendo un vínculo externo entre teoría y hecho los datos etnográficos o históricos proporcionados son evidentes y tienen esencialmente una función que no es el otro